Vamos a conseguir la Shire Stone, es un elemento que se consigue y que se mina mejor dicho con el pico de Nedrite, se consigue en la Shire Lance de la altura 65 a la 104 y básicamente este elemento nos permite craftear distintas herramientas o incluso distintas armaduras o armas a distancia, así que nada, es un elemento bastante interesante.